¿Estás pensando en comprar un perro? Sí, uno de esos bonitos que venden en las tiendas. Porque de seguro ya estás consciente de que un perro es un compromiso de mínimo 12 años y que implica gastos, tiempo, paciencia. Si ya decidiste que estás dispuesto a dar todo eso, ¡felicidades! Estamos orgullosos de ti. Pero antes de que empieces a pensar si el color de pelo del ovejero va mejor con el color de tu chamarra favorita o si el setter se vería mejor con las vestiduras de tu auto, déjame te cuento algo. ¿Sabías que la mayoría de los perros de raza tienen problemas congénitos severos? Es decir, que se pasan sus genes defectuosos de generación a generación. Y es que en la realeza europea ya sucedió que por no querer que el poder se saliera de la familia, las uniones entre ellos eran muy comunes. Y también las enfermedades. Y ellos también se deshacían de los que no les salían bonitos. Bueno, así se hacen las razas hoy en día. Y el problema es que la mayoría de ellas sufren de muchas enfermedades a lo largo de su vida. Muchos perros están condenados a sufrir problemas en los huesos, en la piel y en el sistema nervioso. ¡Oye, se está poniendo morado! Ah, es que también tienen dificultad para respirar. Y es que el hecho de que sean de raza no es garantía de nada. Porque cada mes 12.000 perros son sacrificados en el antirábico. Un cuarto de estos perros son de raza. No te sorprenderá saber que más de la mitad de ellos fueron entregados por sus propios dueños. Por delitos gravísimos como... ¡Come demasiado! ¡Me rompió mis pantuflas! ¡No me gusta su nombre! ¡No se ríe de mis chistes! ¡Ah, ya no quiero nada! Espera, espera, encontramos la solución, adoptar. Pero, ¿adoptar? Perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Qué tal si ya es agresivo? No sabes cómo va a ser el perro. Adoptar un perro es una experiencia maravillosa. Y la mayoría de los perros en adopción han estado ya en manos de algún refugio, por lo que te pueden decir su temperamento y su nivel de actividad. Y lo mejor de todo es que los perros rescatados son súper receptivos. Es como si estuvieran muy interesados en ser lo que esperas de ellos. ¡Estoy muy atento! Si ya te animaste a ser parte de la solución, apúrale. Pues muchos restaurantes están interesados y no precisamente en adoptar. Muy bien. Oye, espera. ¿Ya lo esterilizaste? ¿Ya lo esterilizaste?